Hoy estamos desde la ciudad de Bogotá Voy a presentarles a Pipe Motorbike Hola a todos, ¿cómo están? Digan a ellos, en los comentarios Creo que bien, si está todo esto, estáis que viajando Este man, ¿por qué está aquí metido en mi canal? ¿Por qué lo invité? ¿Por qué se infiltró? ¿Por qué se infiltró? Resulta que es que Pipe Motorbike Tiene otro canal muy similar a este En el que él también hizo un viaje por Sudamérica Recorrió cantidad de kilómetros Y compartió también la historia del día a día de ese viaje Él lo hizo más rápido Y me parece eso también muy interesante Porque es otra forma de viajar Es otra manera que es muy válida Y bajó hasta Argentina Volvió y subió Y está enseñándole a la gente Cómo hacerlo Quizás muchos de ustedes que ven esto No tienen mucho tiempo Y creo que el proyecto de él Es perfecto para que ustedes vayan y lo vean Hola, ¿qué tal viajeros? Otra vez Hace unos días hice la entrevista con Pipe Y ahora quiero sumarle a esta charla La opinión de una viajera Que de verdad tiene mucho que enseñarnos A todos Incluyéndome Y ella es Gina Hola Del Mundo de Gina Hola a todos ¿Cómo están? Bueno, ella ha hecho un viaje increíble por toda Sudamérica Pueden visitarla en su red social también De El Mundo de Gina En Facebook, Instagram y YouTube YouTube Gina, yo estoy contándole a mi gente Sobre ese cambio De motociclista urbano A motociclista de viaje A motoviajero Siempre pensamos que nuestras motos no eran capaces Y muchas personas que nos están viendo también están pensando lo mismo No, pues que mi moto no es capaz A mi moto le pasa una cosa a la otra Y creen que porque son muy pequeñas Que porque son 125 O es una 100 O una 200 No sirven sino para recorrer la ciudad Para ir a trabajar O para ir a estudiar Y subestimamos nuestras pequeñas máquinas Y nos salimos De las hermosas cuatro montañas que nos rodean Parce No es la moto Es el motero el que hace el viaje Es la flecha Es el indio Bueno, el indio, sí Hay de indios a indios Bueno, yo empecé con las motos desde muy pequeñita Porque vengo de una familia de pueblo Y en los pueblos se utilizan mucho las motos Pero en Bogotá Sí empecé como desde los 19 años más o menos No les voy a decir cuántos años tengo Para que no hagan cuentas No hagan cuentas Empecé con una scooter Y la mentalidad es totalmente diferente ¿Qué moto era? Era una Honda Elite 125 Bueno, salí En realidad la utilizaba Era como medio de transporte, ¿no? Contanos, Pipe ¿Cuál fue esa primera moto? La de SF200 de... Ay, de OM Amor puro Porque la reparé como cuatro veces La de las dos felicidades Ay Cuando se compra y cuando se ve Uy, sí Es una vaina y la vendí regaladísima Aprendí mucho en mecánica Gracias a eso Medio puedes parar gente Todo hay que sacarle lo bueno Después sigue la XT60250 Betty que aún la tengo Súper bien Y ahorita pues también tengo ver si 650 Eh, Álvaro es viajero ¿Cuál fue tu primera moto? A ver, mi primera moto fue a los 16 años No voy a decir hace cuánto Porque tengo 50 Cuando uno tiene la luca de los 16 años No, no No era mayor cosa Pero si era el único adolescente como otro en el colegio Uy, mero, mero conquiste Tuve una Yamaha Chappie Uy, yo sé cuál es 80 Modificada Tenía caja de 80 Tres caminos Con tu canastica Super full Todo en mi parrillita A ver, mamita Ponga la maleta ahí Que yo la llevo a la casa Meta los cuadernos ahí Tuve 3B80 Luego tuve una 115 de Yamaha Tiene muchas llamadas Tuve una que tuve una A 115 de Pillo Uy, qué montón de Pillo Claro, ahí ya ahorró Ahí trabajó Y ahorró para las otras Sí le sobró Claro, con eso Compré una 115 de Yamaha En la época de Escobar Me tocó muchas veces correr Incluso me tocó muchas veces Llamar a la policía Para que me escoltaran Porque la verdad fue en el 98 Uy, padre Eso fue una época dura En la que yo no sé Por qué rayos Compré esa moto Y una vez que me hicieron Correr bastante Llegué a la casa Asustadísimo Y lo que hice fue guardarla Y dije Hasta que no la venda No sale de esta casa He tenido Una plus Una plus Esa que es La base de línea, parce Y en esa moto Fue mi primer viaje Y los cambios son así O sea, que eran aquí así Uy, parce En esa moto me volé Un puente para Armenia Al parque de café Y en mi casa nunca supieron Revelación, mamá Perdón Estaba en la esquina Estaba donde una prima Yo qué sé Viste una onda C100 Tuve una Kawasaki R6N La única Kawasaki que he tenido Uy, esa es Se vio un motor Kawasaki Es el mismo motor de la que tienes ahora Y bueno Siempre las tuve para ir a estudiar Para ir a trabajar Uy, mi transición fue Básicamente Primero normal Compré la moto por transporte Después pasé a un club Y ahí vi que uno podía Como rodar Sí, sí Partí un club Metéme bajo cilindraje Y de ahí ya vi videos Literal Literal Videos O sea, videos Y ya Dije Hay que viajar Hay que hacerlo Sí, no Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y lo hicimos Ya después cambié Porque entré a un grupo De mujeres De motos Y bueno Yo las veía como Con motos grandes Primero El primer mito que yo tenía Era que por ser mujer Tenía que tener una scooter Por eso compré esa moto Porque yo decía Como las mujeres van en scooter Y los hombres van en motos Ya con cambios Entonces después ya me cambié A una Fazer 150 Que con esa ya le empecé A coger un poquito más de cariño Empecé a hacer viajes Pero súper corticos Porque yo en realidad Era de las que pensaba Que viajar en motos Y en motos de bajo cilindraje No se podía O sea, en mi cabeza No estaba eso Nunca Tenía un par de amigos Que habían hecho viajes En motos de bajo cilindraje Entonces yo dije Como si ellos pudieron Yo también puedo Y empecé a averiguar Y en realidad no tenía más Tenía era mi moto La cambié Después volví Compré otra Fazer Nueva para el viaje El cambio realmente Es bastante drástico Sí Porque en la ciudad No Al menos en mi ciudad En Bogotá La vida se pasa así Y todo el mundo vive Muy acelerado Entonces Es quien corre más Yo también lo hice En algún momento Y al salir de viaje Como que el chip cambia Y a medida que vas avanzando Te vas dando cuenta Que estás más lejos Y más lejos de casa Y ahí entra la conciencia Y el amor por el vehículo No, deja de ser un medio De transporte Y se convierte en una compañera En que si yo no la cuido Nadie la va a cuidar por mí Si le pasa algo Nos pasa algo juntas Lejos Ya el tema empieza a variar Gina, cuando saliste de Bogotá ¿Saliste saliendo mucho de mecánica? ¿Hiciste algún curso? Mucho no Pero Siempre me ha gustado engrasarme Y todo ese tipo de cositas Y Cuando conté en mi casa Mi papi Lo primero que me dijo fue Bueno, al menos Era un curso de mecánica Porque si le pasa algo Por ahí qué Entonces Hice un curso de mecánica Que fue un curso Muy, muy básico Pero la verdad Me sirvió muchísimo Porque el curso era Personalizado Y era con mi moto Pero Solo hasta la práctica Es cuando ya en realidad Pues Te das cuenta Si aprendiste algo o no Y Me salía muy costoso Estar pagando a cada rato Talleres, mecánicos Entonces yo aprendí a hacerle todo Pues Lo que es básico Lo sé hacer yo Ya todito Volvemos con nuestro invitado anterior Pipe Motorbike Hola a todos Pipe ¿Usted hizo curso de mecánica? No ¿Se va en una ruta? Sí ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo solucionó? Bueno Básicamente O sea Como no sabía Entonces empezaba Literal El caso es que Ya después Es que se tapó El inyector Por la mugre De la gasolina De Bolivia Usen medias veladas Lo que sea Y 30% De alcohol En la gasolina De Brasil Fue una combinación De todo Basura De una estación De gasolina Y ahí ya se fue todo Un solo inyector Entonces Ahí fue Se tapó Yo en Medellín pagaba por todo Pagaba por la lavada Por la tensionada cadena Por cambio de aceite Por todo Yo también Y Salí así Así salí No tuve la ventaja de ir a hacer un curso de mecánica Que es súper recomendado Y ojalá que sepa la mecánica de su moto De su moto Y lo que aprendí Lo poco que aprendí Lo aprendí en la ruta Lo aprendí por la necesidad Que se iba presentando Cuando se me chuzó la llanta Entré al YouTube YouTube fue mi gran maestro Mi gran C6 Cuando se me mezcló el líquido refrigerante Cuando No yo sé que si pasó algo No me acuerdo Cada vez que tuve la necesidad Pues Esa necesidad me llevó a aprender Digamos que Como Ustedes tenían más tiempo en ruta Podrían hacer eso Yo tenía el tiempo contado Y definitivamente Me tocaba hacer eso Con alguien que supiera Y solucionar rápido Para volver a ruta Sí Es verdad lo que tú dices Porque yo tuve la gran fortuna De tener todo el tiempo del mundo Entonces estuve con muchos Muchos amigos mecánicos De varios lugares Que yo llegaba Y ellos me enseñaban No pero Eso de los inyectores Creo que es el miedo Más grande Que tiene la gente Con motos Con ese sistema Con esa tecnología De que Uy no Y de hecho mucha gente Se pierde De las ventajas Del sistema de inyección Y sale con una moto A carburador Porque no Qué miedo Porque el carburador Es más fácil de arreglar A mí mucha gente Me dijo Como no No viajes en esa moto A inyección Porque se te va a parar Porque Lo que me decían Era que No todo el mundo Tiene el conocimiento De reparar un inyector No cualquiera Le mete la mano A un inyector Pero para que falle Un inyector O sea Es una tecnología Demasiado probada Demasiado confiable O sea Es por bruto Porque yo le eché mugre Literal Cogí casi tierra Y se la tiré al tanque No y pueda que te pase Pero Se va a encontrar la solución Yo creo que una moto Puede fallar Ya sea una moto A carburador Una moto de inyección Una moto grande Una moto pequeña Yo conocí gente Viajando en scooter Que de 10 No tuvo ningún problema Como conocí gente Viajando en unas Super motos Hechas para viaje Con problemas Entonces finalmente Son máquinas Y si nos vamos a ir Pensando en No viajo con inyectores Porque se tapan Por la gasolina Nada Si pueden tener Medidas de precaución Muchísimo mejor ¿No? Pero si no Darle A viajar Con lo que sea Con lo que tenemos Creo que es nuestra mejor moto Nuestra mejor herramienta Que nosotros La sepamos conocer Exacto Todas Las motos fallan Todas 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 Uno nunca va a estar libre De eso Y algo que aprendí Es que la ruta Trae sus dificultades Pero también Trae sus soluciones Quizás no es la solución Que uno quiere La más rápida O la que a uno Nomás le gustaría Pero al fin y al cabo Son soluciones Y que Los llevan a uno A sobreponerse Oiga si Son oportunidades Realmente cuando uno Le pasa algo malo Guiño guiño Que uno cree malo Siempre Siempre Encuentra a alguien Genial Gracias a eso Conocí personas espectaculares Como Walter En Uruguay Si es verdad Después queda el recuerdo Bonito Y queda algo más Para contar Porque si el viaje Fuera perfecto No sería tan bonito Si no rompe No tiene nada Que contar Me disculparán Los seguidores De ahora en adelante Lo estaré manejando Yo Lo siento Lo siento nuevo Propietaria del canal Alvarez Viajero Lo perdimos Ese es el efecto Que yo causo Parse Uno que se imagina Pues Eres 6N Tres viejas A cada lado Parse Resultado Es puros manes Monocilíndrico Y cilíndrico ¿Cuánto consumes? ¿Por qué? Ay Dios mío ¿Dónde están las mujeres Que me prometieron?